El Augusteum es uno de los edificios más representativos de la Carta Gonova Alto Imperial. Está datado en el siglo I d.C. e identificado como Colegio de los Augustales, sacerdotes encargados del culto al emperador. Al Augusteum se accedía a través de un espléndido patio porticado, con planta rectangular y orientación noroeste-sureste. Al fondo del patio, y dispuesto en sentido transversal, aparece un pronaus porticado con seis columnas en el frente. En el centro del pronaus se erigía un elemento cuadrado de mármol, desconociéndose en la actualidad su función. El pavimento está compuesto por un conjunto de losas cuadradas blancas y negras dispuestas en damero. Desde el pronaus se ingresa en la estancia más notable del edificio, el aula central. En este espacio, los augustales rendían culto al emperador, cuya estatua ocupaba un nicho semicircular abierto en la pared del fondo. Destaca el pavimento decorado con grandes losas rectangulares de mármol blanco veteado en azul, de procedencia tunecina, bordeadas por listones de porfido rojo y un mármol blanco apurpurado que recibe el nombre de pavonaceto. En ambos laterales del aula central encontramos los ninfeos, santuarios consagrados a las ninfas, que también adornaban con frecuencia los jardines romanos. En el augusteum están representados por fuentes ubicadas en el interior de exedras semicirculares, con el frontal remarcado por columnillas. Desde los ninfeos, y ocultas a la perspectiva escenográfica desde la entrada, quedaban dos puertas de paso a estancias rectangulares situadas a ambos lados del aula. Los ninfeos se sitúan al final de las dos galerías porticadas que franquean el patio central. Volviendo al patio central, observamos al fondo la puerta de acceso al augusteum. En la parte superior, como en el tejado, está rematado por antefijas de terracota, algunas de ellas decoradas con la máscara de Apolo y otras con la victoria sujetando por la cola a dos capricornios. El augusteum es una joya arquitectónica de la Cartagena romana, que plasma en su monumentalidad y riqueza ornamental la institucionalización del culto al emperador en la ciudad, así como el nuevo estatus de la Urjulia Nova Cartago. ¡Vamos! I temerlo! I temerlo! I temerlo! I temerlo! AAPP.